Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a estrenar una nueva sección en el canal que se va a llamar ¿Cómo identifico a? En esta serie de videos vamos a detenernos en los detalles que nos permiten identificar a las distintas especies de la fauna silvestre a modo de guía virtual para que puedan familiarizarse con los animales que observan cuando están al aire libre. Para la inauguración de la sección vamos a utilizar al sorsal chalchalero de nombre científico Turdus amaurochalino. Dentro de las características morfológicas tenemos a su banda loral muy oscura, esta es la zona que se encuentra entre el ojo y el comienzo del pico, una garganta clara con estriado de negro y un prominente y brillante pico de color amarillo. Después como caracteres menos relevantes podemos ver el dorso de color tardúsco oliváceo o prácticamente grisáceo. Un vientre que es de color crema grisado y si nos detenemos en sus patas vamos a ver que son de color gris oscuro. Esta especie de sorsal posee dimorfismo sexual y para diferenciar los sexos nos tenemos que fijar en su pico. Si el mismo es de color amarillo estamos en presencia de un macho y si es de color pardusco oscuro es una M. A los juveniles de esta especie básicamente los vamos a identificar por tener un pecho con manchas circulares negras. Algo que nos permite darnos cuenta rápidamente que estamos en presencia de sorsales es escuchar su típico canto principalmente durante la época reproductiva y sobre todo en las primeras horas de la mañana o a las últimas horas de la tarde. Sin embargo no es tan sencillo identificar auditivamente la especie puntualmente del sorsal. En la provincia de Buenos Aires vamos a tener aparte de la especie tratada al sorsal colorado o turdus rufiventris que es mucho más abundante en casi todos los lugares. Aquí tenemos la serie de. El chalchalero posee un canto mucho menos veloz que el sorsani colorado. A tener en cuenta para observar y registrar a esta especie es que son bastante terrícolas y muy confiados. Al ser oportunistas es bastante común verlos buscando insectos a poco tiempo de cortar el pasto por ejemplo o de haber realizado algún trabajo en la tierra. Y bueno la verdad que me encantaría que me dejen en los comentarios de que si alguna vez pudieron ver esta especie, donde la vieron y si conocen alguna especie que sea parecida por ahí en otro lugar. Espero que les haya sido de utilidad, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita. Y nos estamos viendo en el próximo video de Buscando Fauna.